Una protesta indefinida es la que se lleva a cabo en el corregimiento de Puerto Olaya, en el municipio de Cimitarra, Santander, debido a la no contratación de mano de obra local por parte de CENIT, filial de Ecopetrol. Porque CENIT se está trayendo gente foránea, se está trayendo empresas sin socializar, se está sacando vacantes sin informar a la comunidad, no le están dando datos al personal, no está haciendo inversión social en la comunidad, la vía de acceso la tienen en precarias condiciones y está generando accidentes. Por diferentes atropellos de las diferentes empresas contratistas, pero especialmente de CENIT. También la comunidad de este sector asegura que han salido postulaciones que no han sido socializadas con la comunidad. Afirma que vías de acceso a sus zonas de trabajo y otras problemáticas hicieron que las vías de hecho fueran la manera de ser escuchados. El paro es porque llegaron una empresa a hacer un contacto de red contra incendios y mantenimiento de bodegas y sacaron postulaciones de socializar, trajeron casi 30 personas a hacer procesos que no son de la comunidad, no le están dando dotación a las personas, la vía de acceso a la planta está en precarias condiciones, no ha generado accidentes, no le están pagando el salario que es a los conductores y a varias personas de la planta. Ha habido muchas adversidades por parte de la empresa CENIT y sus contratistas. Entonces la comunidad ha buscado a todos los medios a través del diálogo y no se ha podido. Entonces el día de ayer inclusive retando a la comunidad, fueron y despidieron a todo el personal, acá hay 400 personas y eso ha acrecentado el inconveniente. Por ahora las comunidades y trabajadores mantendrán esta protesta de manera indefinida hasta que la empresa CENIT desoluciona sus problemáticas.